Antes de comenzar, queremos recordaros que en nuestra página web losreyesdelmando.com podréis informaros de todas esas novedades relacionadas con el mundo de los videojuegos y la tecnología. Ahora sí, dentro vídeo. Hola, hola amigos, bienvenidos al canal de Los Reyes del Mando. Hoy tenemos un producto muy especial que es una barra de sonido y de una marca que no hemos trabajado con ella, que es T-Polk, la marca americana que es muy conocida por sus sistemas de audio de I-Fi domésticos. En este caso nos encontramos con esta barra de sonido, la Polk React, que es un todo en uno. ¿Y por qué es un todo en uno? Lo diréis. Pues porque es barra de sonido, permite conexión por Bluetooth para conectar dispositivos tipo móvil o tablet, pero también incorpora a Alexa. Y aquí podemos verlo en la caja, cómo incorpora a Alexa. Siento que por nuestro setup para hacer este tipo de vídeos no se vea. Decir que la barra de sonido mide unos 87 centímetros más o menos, 86,4 exactamente, de largo. Donde la teníamos instalada, que es donde tenemos una televisión más grande, cabe perfectamente. Es decir, si tú la pones con una tele de 55 pulgadas, 50, 48, queda perfectamente por debajo. Y bueno, vamos a explicar un poco la marca, porque es la primera vez que hacemos un vídeo de esta marca. Y luego vamos a ir directamente a por esta barra de sonido, Polk React. ¿Qué podemos decir de Polk? Pues como sabéis, los que seguramente habéis llegado a este vídeo, Polk es una marca norteamericana que se fundó en los años 70, más o menos, en Baltimore, pero que ahora forma parte de un conglomerado con sede en California que se llama Sun United. Y en ese conglomerado de marcas de IFI, se pueden ver marcas como Maran. O sea, queremos que seáis conscientes de que Polk es una gran marca de audio de IFI, vamos. De hecho, la verdad es que hemos escuchado, porque la verdad es que somos muy aficionados al IFI, altavoces de esta marca y demás, y suelen dar un acabado muy perfecto para tener un sistema algo semi-profesional, no vas a decir profesional, porque en el IFI os podéis gastar mucho dinero, pero si queréis montar un sistema semi-profesional de audio en casa, Polk puede ser un gran compañero de viaje. Bueno, vamos a hablar ya de esta barra React y vamos a mostrarla un poquito, vamos a intentar que se vea. Bueno, ahí tenéis el logo de Polk, porque era el apellido de uno de los fundadores de la marca, para quien no lo esté preguntando, porque se llama Polk. Y os queremos enseñar una cosa muy importante, que es, hemos dicho que es compatible con Alexa, pues en su parte superior tiene estas conexiones, que os pueden sonar mucho de qué, lo voy a dejar aquí para que veáis las conexiones, pues os puede sonar mucho de este aparatito, que es ni más ni menos que un altavoz de Alexa tradicional, el cual tiene pues el volumen para robar, subir volumen, bajar volumen, el botón de acción y el muteo, pues más o menos lo mismo, subir volumen, bajar volumen, el botón de acción y el muteo, ¿vale? Para que no suene. Es muy fácil de configurar, es decir, si habéis configurado algún altavoz Alexa en vuestro hogar, este se configura de la misma manera, a través de la aplicación lo configuráis. Luego, vamos a hablar de sus conexiones, ¿vale? Para ello voy a dar la vuelta. Bueno, primero deciros, antes de hablar de las conexiones, que aquí tenéis un sistema para anclarlo a la pared, con un punto de anclaje aquí y en el otro lado, ¿vale? Pues tendréis que fiar de mí, porque es difícil mostrarlo, pero creo que ahí se ve el del otro lado, por aquí, ahí está, ¿vale? Y ahora lo que os quería enseñar, que es las conexiones. Ahí creo que se ven. Bueno, dentro de las conexiones tenemos, y la voy a ir indicando porque no sé si se ve del todo bien, aquí tenemos el enchufe a corriente, aquí tenemos un USB, que es para actualizaciones o para servicio, una entrada óptica, un HDMI y un botón para hacer una conexión, emparejar dispositivos, que ahora os explicaremos qué es. Vamos a intentar que se vea bien, vamos a hacer un zoom así, aquí lo vais a ver perfecto, ¿vale? Como decía, conexión, USB para actualización, óptico, HDMI y botón de sincronización. ¿Y por qué decimos que hay un botón de sincronización? Pues básicamente porque esta barra de sonido, que os puede ser útil simplemente ella funcionando, porque se compone de seis altavoces, es decir, dos de agudos, una pareja de agudos, uno a cada lado, una pareja que se encarga de los medios y una pareja que se encarga de los graves. Esto va a dar un 2.0 bastante bueno, pero también, al tener bajos, no se va a venir abajo cuando veáis películas de acción o escuchéis música porque los bajos suenan bastante bien, es decir, la pareja de bajos que tienen pasivos son bastante buenos, es decir, no haría falta, si os gusta un sonido normal, nada más que esta barra de sonido para conectarla a la tele y estar funcionando ya, ¿vale? Pero Polk lo que ha hecho ha sido un ecosistema, es decir, bueno, os podéis llevar esta barra de sonido, que creo que el precio en Amazon ronda los 299 euros, pero la podéis completar. ¿Y con qué se puede completar? Pues con dos productos también de la gama Polk, el subwoofer React, que simplemente es un subwoofer para dar más carga de bajos, y los altavoces SR2 Wireless Surround, que esos son dos pequeñitos altavoces que podéis poner detrás, o sea, esto iría debajo de la tele, en frente, el subwoofer, pues supongo que también adelante o un lateral, o de abajo, y atrás, uno a cada lado, de donde estéis sentados, pues el surround trasero y el surround izquierdo y el surround derecho, ¿vale? Pues esos productos, los SR2 Wireless, también se pueden conectar. Creo que el subwoofer andaba en 199 euros, precio oficial, y los altavoces, la pareja de altavoces, creo que están en 180 euros. Pues, bueno, estos botones de Connect sirven para emparejar ese subwoofer y esos altavoces traseros para hacer un 5.1 ya. Es decir, esta barra de sonido se encargaría de tanto el sonido estéreo, o sea, el altavoz delantero derecho, delantero izquierdo, y el central, porque puede hacerlo configurando. Luego hablaremos también de, normalmente el altavoz central es el altavoz de voces, hablaremos también de cómo saca las voces esta barra de sonido. Y luego, pues un subwoofer que le haría el efecto de bajo, que mucha gente le vale ya con esta barra y un subwoofer, y luego, si queremos, estamos acostumbrados a ver cine, que es para lo que son los altavoces traseros, para ver películas y aprovechar los efectos traseros, pues tendríamos el sistema de traseros. Y por qué, me podéis preguntar, oye, Swarfis, por qué no tiene opción, ahora que está de moda el sonido Dolby, Dolby Atmos, por qué no tiene opción a emparejar también unos altavoces que hagan el efecto Atmos. Pues porque esta barra de sonido, es muy sencilla la respuesta, esta barra de sonido, solo decodifica DTS 5.1 y Dolby Digital 5.1, ¿vale? Nada de Dolby Atmos. Si enchufáis una pista de audio de una película Dolby Atmos, lo sacará como Dolby Digital 5.1. Bueno, más o menos, eso serían las cualidades principales. Ahora quiero sacaros el mando, ¿vale? Este es el mando, como veis aquí tenéis el botón para activar Alexa, igual que si decides Alexa quiero hacer no sé qué, pues este botón lo activa. Opción para pasar al Bluetooth, conectarla por Bluetooth para poner música o lo que sea. Opción de ir a la televisión y este botón chequeará si estáis conectados a la televisión vía HDMI o óptica. Bajar y subir el volumen. Darle más carga o menos carga de bajos. Darle voz más nítida y esto a mí personalmente me ha encantado. Nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, de audio, donde tenemos la tele, que es bastante más complejo conseguir que el altavoz central saque el volumen que nosotros queramos. Se puede y es configurable y tienes mil menús para hacerlo y lo consigues. Pero aquí simplemente dando arriba o abajo conseguís una voz limpia, ¿vale? Y eso está muy chulo. Luego tenéis el muteo y cuatro sistemas preconfigurados, que es para oír música, para ver películas, para ver deportes y el sistema nocturno, que baja un poco los bajos. Más, tenéis aquí el balance y el volumen para los surround, ¿vale? Para manejar lo que decíamos, los altavoces que se conectan. Y vamos ahora a explicar cómo se conecta hasta la tele, porque entiendo que ya que estamos aquí, lo explicamos. Tienes dos opciones o tres, si me apuras, de conectar a la tele. Lo puedes conectar por Bluetooth, pero no es lo más cómodo. Lo puedes conectar por óptica, si tu tele es un poco antigua. O el sistema que quieres conectar es un poco antiguo. Es decir, por Bluetooth, por óptica. Y luego tienes esta entrada, que es HDMI. Esta barra de sonido está diseñada no para conectar dispositivos y de ella conectarla a la tele. No. Está diseñada para ser un añadido a la televisión. Es decir, conectar los dispositivos que tú quieras a la tele y esto a la televisión. ¿Y esto cómo se hace? Pues normalmente las televisiones tienen, dentro de los HDMI que llevan, suelen ser tres o cuatro, hay un HDMI que se llama HDMI ARC. Este HDMI ARC lo que permite es mandar sonido o mandar señal, no solo audio o vídeo, recibir o mandar audio o vídeo, sino también mandar datos. Y eso sirve para manejar con el mismo mando el dispositivo que estás conectando a ese HDMI ARC. Entonces, tú conectas esta barra de sonido a tu televisión, al HDMI ARC que tiene, configuras en el menú de audio que los altavoces suenen o en vez de ir por la tele por el HDMI y ya pasa el sonido aquí. Y además, casi te olvidas de este mando, salvo que quieras hacer una función de estas un poco extrañas que ven por aquí. En el día a día te olvidas. ¿Por qué? Porque con el mismo mando que estás enchufando... Vamos a poner otro... Con el mismo mando que estás manejando la televisión, te sirve para subir, bajar el volumen, encenderlo o apagarla. Es decir, esto pasaría a sustituir 100% los altavoces de tu televisión. No sigue la lógica de otros dispositivos de cine en casa o de barras que permiten conectar muchas cosas, sino que conectas a la tele y todo lo que conectas a la tele, ya sea tu Blu-ray, tu decodificador de televisión, tu Xbox o lo que sea, le pasará el sonido y él lo aplicará. Resumiendo. ¿A quién aconsejamos esta barra de sonido? Que vamos a girarla para que la veáis bien, ya que vamos a cerrar. Vamos a ponerla así un poco en diagonal y así veis su tamaño claramente. ¿A quién recomendamos esta barra de sonido? Pues mira, esta barra de sonido se la recomendamos a gente que tenga una televisión y se le quede corto el sonido de esa televisión. Esa televisión, mirad que tenga HDMI ARC. ¿Por qué? Porque se va a enganchar a esa televisión esta barra como si fueran los propios altavoces. No os vais a dar ni cuenta de que está. Además, si queréis mejorar el sonido, que lo vais a mejorar muchísimo, o sea, escuchar por los altavozes de la tele o escuchar por esto, va a un abismo. Suena muy, muy bien. Suena muy, muy bien. Si además queréis tener una Alexa en el salón que os sirva para controlar las luces de casa, para consultarle el tiempo o lo que sea, va incluido. O sea, vosotros estáis viendo la tele y como cualquier altavoz de Alexa le decís, hola Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Y os va a contestar, exactamente igual como si fuera un altavoz de Alexa. O sea, es tener todo en uno y muy chiquitito. Además, nos gusta que tenga opción de ampliación. Hay mucha gente que se queja que la barra de sonido, tú compras una barra de sonido y no puedes ampliarla, se te queda corta. O sea, cuando se te mete el bichillo ese del audio I-Fi en el cuerpo, pues con una barra de sonido al final acabas quedándote ahí que se queda corto. Entonces tendrías que vender la barra, comprar. Aquí no, aquí tienes esta barra de sonido. Si al día siguiente o a los seis meses te apetece ir a por el subwoofer, puedes añadirle un subwoofer. O si además empezáis a ver cine en casa y queréis tener esos efectos de su RAM, pues podéis ir a por los SR2 Wireless. Así que, para nosotros es un gran producto. Va para ese tipo de consumidores. Para los que busquéis un sistema de audio más evolucionado, pues igual se os queda pequeño porque no decodifica Dolby Atmos. Porque de serie no viene con el subwoofer y con los otros altavozes, aunque se puede comprar. Y porque no tiene mil conexiones por detrás, como puede tener un amplificador o un decodificador de audio. Entonces, gran producto de Polk, dirigido a gente que quiera cero complicaciones. Buen audio, cero complicaciones y el añadido de Alexa. Y poco más que decir. Nada, si os ha gustado el vídeo, darnos un like. Suscribiros, activar la campanita. Seguirnos en las redes sociales. Visitarlos reydelmando.com Chao, chao. 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 Gracias.